Amanece en Almuñécar para vivir una parte de este hermoso lugar del mundo y de la provincia de Granada. Repasaremos algunos aspectos de sus playas y su paseo marítimo. Otros muy interesantes como su castillo o su cueva museo arqueológico necesitan tratarse en otro reportaje. Música El castillo de San Miguel y los peñones de San Cristóbal Música La playa de San Cristóbal y la cruz blanca en lo alto desde donde se domina mucho de Almuñécar. Música 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 Al fondo la playa El Muerto y esas playas que llaman la playa Canina la 21 según los mapas. Música Música Y ahora a pie Y ahora a pie otro punto de vista aunque nos faltará mucho más de ver en la costa de Almuñécar. El paseo Puerta del Mar Música 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 Y las vistas a pie desde el peñón de San Cristóbal con la punta de la mona al fondo que será fruto de otro vídeo El paseo de las flores Música La playa de la China Música Y la playa de Cotobo Música Y este pequeño camino a la playa del muerto Música 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 Y atardece suavemente bañado por la brisa del mar en Almuñécar en Almuñécar Música 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 Música